¿Anime de algo que se quemó mucho en las películas y en los videojuegos? Sí, hablo de los zombies. Pero en los animes, no hay muchos de estos, pero vamos a ver los mejores en este top. O bueno, algunos de ellos, porque si tengo que hablar de todos y bueno, de todas las posibilidades de zombies que hay, bueno, se puede hacer un poco más largo. High School of the Dead. No voy a dar mucha introducción a este, porque seguramente es uno de los más famosos, así que te lo resumo muy fácil. Apocalipsis zombies, chicos de preparatoria y sí, ecchi. Mucho ecchi. Hasta tiene una escena con muchos planos exagerados. Bueno, ya fuera de todas jodas, muy buen anime que lo podemos considerar uno de los clásicos. Que sí, tiene bastante ecchi y ese tipo de fanservice, si no te gusta, se te va a complicar un poco. Pero son de esos animes que tenemos que ver sí o sí. Ya que marcaron una época. Zombieland Saga. Bueno, anime es donde la protagonista se va a la escuela y... Después que el expreso isekai casi se lo lleva al otro mundo, despierta en una masión rodeada de zombies. Logra escapar, pero se da cuenta que es un zombie. Y a partir de ahí se encuentra con un hombre que propone hacer las idols a nuestras protagonistas. Ya el resto se lo dejo para que lo vean ustedes. Bueno, vemos que nuestro protagonista se va a la escuela. Por ahí todo muy normal, hasta que cuando vuelve, saludos y... Bueno, vemos al parecer la nigromante que vive con él lo revivió después de haber muerto apuñalado en su casa. A partir de aquí, obviamente su vida no es normal. Encontrándose con una chica mágica con una motosierra, osos gigantes, un tipo que se parece a Mr. X de Resident Evil... Y qué mierda es esto? Hasta situaciones como... bueno... Anime con un nombre muy largo, pero también lo llaman Kabaneri. Anime que empezamos directo con la acción, donde unos soldados estaban peleando contra los zombies desde un tren. Ya después de ahí vamos con unos ingenieros que estaban preparando uno de los trenes en una ciudad muy parecida a las de Shingeki. Y aparece este tren que estaba peleando al principio del anime. Pasan algunas cosas con uno de ellos que se había infectado. Y ya, llegando la noche, vemos que un tren al parecer está llegando a la ciudad. Pero este tren no tenía personas vivas. Entrando a toda velocidad, impacta y los zombies empiezan a apoderarse de la ciudad. Justo cuando nuestro prota va a buscar su arma... Hace algo raro el prota para sobrevivir, pero bueno... El resto se lo dejo a ustedes para que lo vean en el episodio. ZOM 100 Anime donde el protagonista nos presenta a todos muy emocionados por su vida laboral. Justo cuando le cae la verdad. Es obligado a trabajar y sí, sin parar, durante dos años, justo cuando le ocurre lo mejor de su vida. Sí, un apocalipsis zombie que le da color a su vida. Ahora es libre de la condena de su trabajo y decide hacer una lista de 100 cosas que quiere hacer antes de transformarse en zombie. Pero él mientras tanto tiene que sobrevivir. Este último anime que nombre todavía está en emisión y lo pensé en agregar porque es hasta mi parecer el mejor anime de este top. Bueno y ahora como siempre, si les gustó denle a like, suscríbanse y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!